Música Antes de empezar el video, quería darle las gracias a Zippo Art por la pedazo de intro que me hizo Muchas gracias de verdad, y me encantaría que le den apoyo a este señor Les dejo el canal en la descripción y también al final del video Y ahora si chicos, sin nada más que decir, empecemos Hola a todos, bienvenidos, yo soy Fakubot y hoy estamos en Bloom's Tower Defense Battles Y como habrán visto en el título, hoy vamos a jugar un assault, unas partidas en assault Y bueno, este video es un poco más para tenerlos un poco más al tanto del canal De todas formas tranquilos que voy a comentar las partidas Pero a lo que voy es que este video es como para tenerlos un poco más al tanto De en qué fecha van a venir los especiales y si necesito ayuda de ustedes Miren lo que me tocó el mago, perfecto Bien, entonces El video en el que me van a tener que ayudar ustedes Lo voy a subir mañana o en... Sí, lo voy a subir... Esperen, a ver, hoy es... El día que subiré este video va a ser el... Domingo... No, va a ser el lunes El lunes voy a subir este video, ustedes van a ver este video el lunes Y el video en el que ustedes me van a tener que ayudar Va a ser el martes Así es, va a ser el martes Entonces me gustaría que ustedes estén ahí al tanto Porque yo, bueno, voy a cumplir Eso es lo que estoy tratando de hacer estos últimos años No, mentira No, en realidad yo les vengo diciendo hace un montón de tiempo Que... Que voy a reanudar el canal Que voy a seguir con esto Que voy a seguir subiendo videos Pero el tema es que no No me pongo a hacer Entonces hoy me levanté y dije Voy a ponerme a hacer cosas Y me puse a hacer cosas Ya desde el primer momento que me levanté Y local fue a la una de la mañana Porque bueno, es fin de semana el día que estoy grabando esto Así que hay que aprovechar Y encima feriado largo por el 25 de mayo Que es el... El día de la... Bueno, sí El 25 de mayo fue la revolución de mayo Entonces Es un día conmemorativo para acá, para Argentina Entonces Sí, había que aprovechar De alguna u otra forma, ¿no? Bien Acá, bueno, yo voy con la estrategia Farmil Yaran Que yo no sé Pero parece que en este mapa La estrategia Farmil Yaran está OP También puede estar OP Mucho, muy OP Mucho, muy OP Guarda La estrategia del Boomerang Con el... Con el helicóptero Pero me hubiese encantado de todas formas Que acá en esta torre bonus Me hubiese tocado en vez del mago el helicóptero Eso sí que es un combo mortal Ninja, Boomerang, helicóptero es destructivo Pero bueno, como verán Yo ya les dije el problema De esta estrategia Que es el comienzo Pero sí El rival no manda globos El comienzo se hace muy pero muy llevadero Y después ya en las rondas medias altas Es muy complicado vencerlo Entonces Me venceré hasta el testeje me refiero, ¿no? Vencer al Boomerang, al ninja Entonces Esto me está resultando bastante fácil Porque bueno, ya verán Ronda 6 4 granjas Y ahora encamino Una banana plantation Así que más que mejor Bueno chicos Ya está eso Ya tengo que hacer algunas cositas Tengo que moverme fuera de cámara Como para preparar Y como para estar listo, ¿no? Y tanto Porque se me viene en trabajo Bastante Eh Bastante Guarda Facundo Tenés que moverte las pilas Así Bastante Facundo Concentrate Prácticamente eso es lo que me dicen Las cosas que tengo que hacer Facundo Concentrate Y más vale que lo hagas bien Porque si no Estás al horno Entonces Eh Ya les digo Estoy preparándome Estoy preparando los especiales Estoy Más allá de que no esté haciendo nada Estoy pensando Ideas Y cosas como para hacer Entonces Ustedes pueden quedarse tranquilos Que tarde o temprano Van a llegar los especiales Pero Lo que quiero hacer Es que no tarden Un mes Como pasó El anterior, ¿no? Y me encantaría Que El especial que compré La otra mejora Me cago en 10 Que Me encantaría que ustedes Colaboren De verdad En esto Me encantaría Bien, acá el rival Yo lo voy a presionar Ya sé que es Una rullada asquerosa Pero bueno Un boost Un boost Le hice gastar, chicos Y dinero Y en ronda 12 Acá en la ronda 12 Me pueden mandar Globos camuflados tranquilamente Globos camuflados pesados, perdón Y bueno Ya acá me dormí Tuvo que actuar En realidad No tendría que haberme gastado Tanto dinero En globos amarillos Pero bueno Acá el rival Si me quiere atacar Bueno, yo voy a tener Voy a estar atento Para defenderme Solamente necesito Ahorrar 3500 más Y llego Pero yo creo que Con las 4 bananas Plantations Estamos de lujo Si me llega a atacar De alguna forma Bien, entonces Yo creo que la próxima Bueno, no parece que Me fuera a atacar Entonces Yo voy a seguir Comprando cosas, ¿no? Ronda 14 Ahora con esta ronda Que bueno Un poco peligrosa Ah no, no, no No era la ronda Que me esperaba Me confundí con una ronda De Bloom's Tower Fence 5 Me parece Bien, ahí compramos La banana Republic Nada mal Y bueno Si me llega a mandar Algo más Yo creo que no puedo Puedo defenderme Si, pero el problema Es que Es que con los globos Con las rondas Que vienen ahora Más la combinación De ataque Que puede hacer el rival Puede complicar mucho Las cosas Bueno chicos Vamos a analgánisis De la estrategia del rival Esa Spy Factory Puede complicarme las cosas Por supuesto El problema es que Tiene que mejorarlo Un poco más Si la llega a mejorar Un poco más Puede complicarme las cosas Más allá de que La Spy Factory No puede ser No suele ser Perdón Una buena opción Para estos juegos Estas estrategias O bueno Esta meta También Ahora mismo Está de moda Usar el mago Usar el mago El mago Pensaba que lo iban a nerfear Hace un montón de tiempo Pero mágicamente Sigue estando En el meta Entonces Me encantaría Sacar estrategias Alternativas Como para decir No quiero que usen El mago ya Y que Que nerfeen el mago De una maldita vez Porque es así El mago está Tremendamente chetado Y no me gusta No me gusta Porque no es una torre Que me encante Me gusta mucho más el Boomer Pero el Boomer Está bien también No piensen que no Bueno Ronde decía Yo podría mandar un modo Tranquilamente Pero quiero defenderme Vamos a vender esto Y vamos a vender esto Y vamos a comprar esto Y esto Bueno Ustedes pueden ver Que tengo tanto dinero Que no tuve que vender Esta granja Y aún así Puedo comprar la fábrica Maravilloso ¿No? Yo creo que sí Bien Entonces En cuanto a su opinión De los videos informativos Del video pasado Vendría a ser Las ideas Esas que les había pedido Bueno Prácticamente me dijeron Que suba lo que esté cómodo Que suban lo que esté cómodo Y bueno Que ustedes no iban a tener El problema En mirar El contenido ese Así que bueno Les pido muchas Les doy muchas gracias Les agradezco Les doy muchas gracias ¿Cómo es eso? No No es así Les agradezco Por su opinión Y por su paciencia Y por el apoyo que dan Ya les digo Y también Les agradezco otra vez Porque somos Más de mil subs Es una barbaridad Muchas gracias A todos los que me saturaron Y a los que me felicitaron Y a mis amigos también Mis amigos de No de YouTube Todos son mis amigos Ustedes Pero me refiero A los amigos más cercanos Muchas pero muchas gracias También Porque me han apoyado Siempre Y nada No tengo No tengo como No tengo como Agradecerles todavía Bien Vamos a situación de partida Ronda 21 Yo con una granja Con una tremenda Cantidad Superioridad De cosas Perdóname amigo Pero bueno Yo 6 minutos de partida No está mal Pero bueno Yo ahora voy a errar 4.500 Y voy a mandar 3 mobs Yo creo que es suficiente Ni siquiera voy a usar un boost Bien Viene ahí el rival Pero el problema Es que bueno Esos dos mobs Van a pasar enteritos Yo creo Si 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 Me quedé esperando Porque me pareció Un poco raro Que había lag y eso Bueno chicos Vamos a jugar Otra partida más Y a ver como nos va Yo de verdad Espero que les guste Lo que voy a hacer Si no Vamos a ver Si no No sé Si no no sé Vamos a seguir El curso normal del canal Otra cosa que les quería decir Chicos Blue Star Wars 5 6 Puede que salga muy pronto Muy pero muy pronto Pero a unos niveles Pero va Ya eh Puede que salga Ahora mismo Cuando termines de ver este video No mentira Pero puede que salga Muy pero muy Muy pronto Chicos Entonces bueno El hype me tiene Ustedes no saben Oh perfecto El cañón Maravilloso Bueno chicos Hoy vamos a usar Bueno perdón Ahora vamos a usar Eh Otra estrategia Vamos a usar La estrategia Elifarmeran Ahí patentando Bueno Mis dos formas de jugar En realidad no son Mis estrategias Chicos eh No No piensen que Porque yo hice un video Explicando una estrategia Yo Creé la estrategia Solamente Les estoy comunicando Mi forma de jugar De usar la estrategia Y también bueno De decirles Eh Esta estrategia Está fuerte Pueden usarla Bien Oh Me dio otra vanita más Nice Bien ahora el problema Uno de mis problemas Era a ver Donde colocaba El Tiene submarino Este mapa era para submarino Chicos Si 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 Puede que haya cometido Un error chicos Puede que haya cometido Un error Y haber traído El El helicóptero No se si este mapa Es para helicóptero Puede ser para submarino También Bueno por ahora Vamos a Controlar con el mouse Porque bueno Ya este mapa Es muy complicado Ya que vienen dos Bueno en realidad No es el más complicado De todos Pero hay que tener el respeto Porque el doble camino Suele complicar Que te vengan los globos De un lado Los globos naturales De un lado Y los globos Bueno del rival del otro En los mapas Siempre 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 es peligroso Y siempre es para Para decir Tengo miedo Y acá el rival También tendría que tener miedo Porque bueno Esos globos rosos Se los va a comer enteritos A menos que haga algo Miren hay que seguir presionando Porque compró la banana plantation Chicos No tiene dinero para mucho Hay que seguir presionando No se cuantas espinas Gastó Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Hasta que no compre algo Yo no voy a parar Y bien Ahí ya compró algo Y bueno Yo justo iba a mandarle algo más Pero después decidí No Tiene esa mejora Que está bastante bien Pero igual los globos Siguen pasando 84 vidas El problema es ahora La contra El problema es ahora La contra La contra que se puede venir Por parte del rival Vamos equilibrados En bananitas Bueno si el rival Me llega a mandar Si el rival me llega a mandar Unos globos No se Globos verdes Tengo el boomerang Y lo único que espero Es que no mande Cuando compre esto Vamos muy pero muy parejos Muy pero muy parejos Chicos Yo voy a ir comprando esto Por las dudas Porque no Nunca se cuando puede Atacar al rival Muy bien Ya tenemos 4 dardos Ahí como para defendernos Y bueno El rival prácticamente Si le mando un Bus con amarillos Ahí Puedo ganar Pero no es la idea Chicos La idea es hacerle Bueno a ver Puedo hacerlo Si puedo ganar Ya está Ahora no puedo ganar Ok Puso otro submarino No dije nada Pero yo les decía No se si tiene mucha gracia Traerles A ver Yo les voy a decir Que pasa Yo tengo que practicar En jugar En jugar En otros modos de juegos Ok Pero entonces Hasta que no Haga algo Hasta que no aprenda Perdón Y no me ponga A practicar Y eso Yo no voy a poder Mejorar en los otros Modos de juego Porque el problema Es que Para que les voy a traer Un gameplay Que no No es bueno O sea No quiero Mostrar Que No quiero Tener un video De mi Faleando No se En 5 partidas O en 3 partidas Por video No Porque no Creo que pierde la gracia No es la idea No va con mi filosofía De video Prácticamente Por decirlo de alguna forma Ya se que la forma En la que dije Fue muy exagerada Pero bueno No va Porque Porque es así No me gusta No me gusta Tenerles eso Traerles eso Entonces Por ahora Yo prefiero Hacer Jugar con las partidas No se Traer Una partida De late game Otra partida De no se Con Otra partida No se En serio En serio Que me estoy trabando Y no No estoy queriendo Dar la idea Yo no quiero traer 3 partidas por video Que se terminen En la ronda 8 No quiero Porque no No quiero No me gusta No No va Para mi no va Entonces Si Si llega a pasar De que Tenga que hacer eso Y Y siga Y siga Y siga haciendo eso Y siga haciendo eso Ustedes me van a tener que avisar Porque yo a veces No tengo tiempo para más Y me pueden pedir Me pueden exigir variedad En el canal Y tienen razón Y tienen toda la razón Ustedes pueden exigirme variedad En el canal Porque es así Yo no puedo traerles No se Videos De assault Y de estrategias de assault Sin Sin jugar otros modos de juego En battles Por ejemplo Vamos a poner el ejemplo De battles Yo vivo subiendo gameplays De modo assault Y esas cosas Entonces No se hasta que punto Les llega a gustar eso O no Y por eso Trato de dar la variedad Lo más variado posible Acá Pero es que se me complica Pero no pasa nada Yo ya A partir de ahora Y ya Bueno ya lo estoy planeando Bastante Van a cambiar las cosas Van a cambiar las cosas Porque es así Hay que dar otro salto Quiero dar otro salto De calidad Y eso es lo que voy a hacer Entonces Bueno ya Teniendo la idea general Espero que Me hayan comprendido Y volviendo a la partida Ronda 17 Yo no tengo miedo De los mods Que pueda mandar el rival Porque bueno Tengo el boom Amiguito Amiguito del alma Lo que si podría hacer Es vender algo Porque bueno Tengo dinero para eso Vender algo Y comprar la fábrica Y otra vez No tengo Tengo dinero suficiente Como para decidir Espera En realidad voy a esperar Yo quiero ahorrar esto Ok Yo calculé Mala cuenta Pero no quiero vender Esa banana República Mira acá el rival Se va a comprar algo Si Ahí está La compro antes que yo La compro antes que yo Y ahora me podría tocar Tranquilamente Pero no quiero No quiero No quiero No quiero Cosa No quiero vender La granja Bien Ahí el rey So rotos Me va a llorar un montón Está bueno Está bueno tener Este Razor Rotors Controlado por tu mouse Porque bueno Cierto apoyo Te da Cierto apoyo En las cosas Te da Es muy bueno El posicionamiento Que tiene Del reactor Chicos Muy pero muy bueno Muy pero muy bueno Cuidado Mucho pero mucho cuidado Vamos a comprar esto Es un momento Es un momento delicado De la partida Porque Por supuesto Que yo estoy Bastante vulnerable Ahora El rival Notando por el tema Del submarino Y el mago Esa es una buena estrategia Chicos La estrategia Que está llevando el rival Es muy pero muy buena Para notar El problema Que veo Que el rival No tiene Para Globos Cerámicos Y bueno Yo me voy a asegurar De mandar eso Ahora Porque los globos Cerámicos Van a venir Dele que el lado Del rival Y bueno De este lado También Entonces mi idea Es sorprenderlo así Mi idea Es sorprenderlo así Hacerle como una cortina Que muera Que no tenga Suficiente para atacar Tal vez el rival Se defienda así Bien Vamos a ver ahora Parece que funciona Vamos Vamos Gigi Bueno chicos Dos partiditas por acá Dos partiditas bastante buenas Como bastantes Pensadas Yo pienso Yo pienso Uso mi cabecita ¿No tienen? Ustedes chicos Si ganan con cabeza Ganan todo Si usan la cabeza Ganan todo Así les digo Porque O sea Es tremendo La diferencia Que puede haber ¿No? Esa estrategia Es Esa estrategia Es Prácticamente Es buena Es buena Esa es buena Bueno acá Ya ven como el clan What the fuck ¿Por qué No pude hacer esa palabra? Bueno Acá yo les digo Ya estamos llegando A los Mil subs Acá con los chicos Del clan Ya les había preguntado Y acá Tutu Mandale preguntas y respuestas Felicidades por los Mil seis subs Amigo Muchas gracias Tutu Y saludos Bueno acá ya tenemos El war chest Que tenemos En el nivel 2 Si no mi coco No Este es del 1 Pero en la anterior Llegamos al nivel 2 Del clan Del Perdón Nivel 2 Del Del cofre Pueden seguirme en twitter Y también Pueden suscribirse a mi canal Y también pueden dejarme un like Si te gustó el video Recuerden que yo Les voy a avisar De las updates O de las cosas Que saca Bloomsdower Fence 6 Perdón Que saca Ninja Kiwi Acerca de Bloomsdower Fence 6 Pero acá en noticias Pueden aparecer Acá en Battle News Pueden aparecer Estas cosas De todas formas Yo voy a subir el video Para bueno Por ejemplo Para la gente que no sube Que no está jugando Bloomsdower Fence O para la gente que Que no está siguiendo A Ninja Kiwi En las redes sociales Yo les voy a avisar Y voy a dar mi análisis Sobre eso Entonces Así Les digo que Sigan a Ninja Kiwi En twitter En instagram En facebook Y para estar Hablando de todo eso Y ahora si chicos Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Y chao Chau Chau